Estamos aquí sobre la 3 de mayo de la colonia obrera Esta mañana por aquí se detecta una persona sin vida El cual pues hoy en la mañana lo encuentran con signos de violencia Y boca abajo dentro de esa casa y pues ya sin vida Presumiblemente todo sucedió en la madrugada Las situaciones violentas en Fresnillo no cesan Esta zona ha sido blanca de muchos ataques por parte de civiles armados Y bueno pues hoy no fue la excepción